fue el primer apologista encargado de dar veracidad a la predicación de Jesús y sus milagros, respuesta que lo llevó al emperador Adriano, sucesor de Trajano. Cuadrato es considerado el apologista más antiguo de la iglesia. Eusebio narra que después del reinado de Trajano, quedó como sucesor Adriano, a quien Cuadrato le dedicó unos escritos en defensa de la religión cristiana aproximadamente en el 124. Desgraciadamente, solamente se tiene un pequeño fragmento de su apología. En la descripción dejamos dicha parte. Por lo que se aprecia en el fragmento de la apología, la respuesta deja ver intrínsecamente las acusaciones hechas al cristianismo. Lo que nos hace pensar de los acusadores es respecto de las obras de Jesús, principalmente sus milagros, por lo que Cuadrato respondió con veracidad acerca de sus milagros y trae como argumento el que después de la resurrección de Jesús, aún en esos días presentes de Cuadrato, había algunas personas que presenciaron y fueron sujetos de sus milagros. Entre mitos y fantasías de Jesús, Cuadrato se apegó a los testimonios reales sobre el paso de Jesús por este mundo, lo que también nos hace pensar en la posibilidad de que algunos de los argumentos utilizados por Cuadrato se encuentren en algunos de los evangelios. Esto ha sido todo por hoy. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal Balcón Patrístico.